En esa sabemos que promover el arte y la cultura en nuestra región nos permitirá escribir un mejor futuro para Santander. Por eso nos vinculamos a Abra Palabra 2019 Tejiendo Historias. Y yo soy Rosa María Bolalia, araque cabarique chacón, más conocida como la pinga. Dejo así, de pinga nomás el nombre. Bueno, es que estamos este año tejiendo historias, entonces estamos contándole a la gente todo lo que tiene que ver con la tradición oral. Porque aquí se encuentran todos los niños con el arte y toda la gente, para que entonces vengan, cuenten historias, aprendan y además se diviertan. Abra Palabra 2019 es la versión número 24 del Festival Internacional de la Palabra, que enmarcó eventos tales como Ciudad Palabra, Entretejernos, la Maratón de Cuentos, entre otros espacios que buscan fomentar el arte y la cultura en menores y adultos. En este tiempo lo que me ha gustado ha sido escribir un cuento. Mi mamá casi nunca me deja aburrir, pero hay veces que yo me quedo, termino las tareas, leo libros, dibujo, y hay veces que me quedo en un rato aburrida, entonces me gustaría poderle decir a mi mamá, mamá, ¿me llevas a Abra Palabra? Porque esto sería como un lugar en el que los niños podrían, en el que los niños nos podríamos divertir, nos podemos expresar de una manera distinta.